El libro de los Vigilantes es una de las secciones principales del libro de Enoch. En esta sección se describe la historia de los ángeles caídos y su interacción con los seres humanos antes del diluvio. Según el libro, los ángeles caídos son conocidos como Vigilantes, y se describen como seres celestiales que desobedecieron las leyes de Dios al abandonar su lugar en el cielo y tener relaciones sexuales con mujeres humanas. Como resultado de esta unión, nacieron gigantes conocidos como los Nephilim, quienes causaron gran violencia y corrupción en la Tierra. El libro también incluye enseñanzas que los ángeles caídos supuestamente dieron a los seres humanos, como técnicas de fabricación de armas y la enseñanza de la astrología y la adivinación. Sin embargo, estas enseñanzas son consideradas como impías y peligrosas, y la caída de los ángeles es vista como una advertencia sobre los peligros de la corrupción y la rebelión contra Dios.